Gracias, señor ministro. Honorables senadores, ¿hay alguna inquietud? Vamos a ofrecer por unos minutos también nuevamente la palabra a la señora canciller, que nos va a hacer un comentario adicional sobre el tema de Plan Fronteras. Gracias, presidente. Es que me quedé sin responderle a la senadora Miriam Paredes acerca del tema del Plan Fronteras. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un programa grande que se llama Plan Fronteras para la Prosperidad. En eso hemos venido trabajando en la frontera, especialmente Ecuador y Venezuela. Se han hecho más o menos 42 talleres con las comunidades, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y ahora con el año entrante que empieza la redistribución de las regalías y el fondo que se creará de compensatorio para las zonas más necesitadas, pues lo que hemos hecho es ya unas reuniones con el Ministerio de Hacienda, con los gobernadores y los alcaldes. Y lo que se está haciendo, entre otras, para esa zona del Ecuador ya se hizo, es la priorización de esos proyectos que estarán financiados por regalías. Ahí lo que la Cancillería ha aportado, yo creo que eso es muy válido, es que estamos llegando a zonas de fronteras, el Estado, donde muchas veces no había llegado, hicimos un taller en sucumbidos, a pesar de la situación de seguridad, pues que no es lo más evidente. Pero sí que la gente de frontera y esas comunidades apartadas se sientan que el Estado está llegando y que vamos a llegar con infraestructura básica de servicios públicos. Hemos conversado mucho con el gobernador de Putumayo, igualmente, de proyectos que la gobernación tiene y cómo nosotros podemos apoyarlo para que no se vaya a perder este esfuerzo. Pero sobre todo, doctora Miriam, quiero que esté tranquila, porque el compromiso del gobierno con las fronteras es muy grande. Esto lo estamos haciendo igualmente con la empresa privada, que muchas de estas áreas es donde está la empresa petrolera en sus proyectos de responsabilidad social. Lo que hagan sea que juntemos esfuerzos y no hagamos proyectos aislados, sino que de verdad podamos llegarle a las comunidades más necesitadas en esa zona de frontera. Gracias, Presidente. Gracias, señora Ministra. Tiene la palabra la doctora Miriam Paredes para cerrar este punto del orden del día. Ministra, simplemente para hacer una sugerencia respetuosa, que a estas reuniones que tiene programado la Cancillería se invite a los gobernadores electos recientemente porque obviamente que es importante que ellos empiecen a hacer toda esa vinculación con la Cancillería. Doctora Miriam, perdón, Presidente. Nosotros tenemos ya reunión con los gobernadores electos y los alcaldes. Bueno, el próximo martes el Presidente y en esos tres días cada uno de los ministerios yo tendré la oportunidad de estar con ellos y comentándoles precisamente este plan. Bueno, honorable senador Camilo Romero para cerrar el debate y proceder al siguiente punto del orden del día. Gracias, Presidente. Voy a ser breve también ya para culminar este debate. Por supuesto, senadora Miriam Paredes, que este debate tuvo la intención de ser antes de esa solución del acuerdo binacional privado. Así se hizo. La Canciller me ha dicho que eso es bueno para citar ministros, pero muy flojo para que me acompañen los congresistas. Se nota. Eso es verdad, ministra, pero créame que también ha sido muy difícil concretar que usted pueda venir. Sabemos por la agenda y así lo hemos entendido. Y a través de eso.